Viento, campos y caminos, distancia Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia Que se han quedado tan lejos, entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué de pequeña, un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría a distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormido, distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida, distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo ¿Dónde estarán los amigos, distancia? Mis compañeros de fuego ¿Quién sabe dónde se han ido, distancia? Di que habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo Para volver a mi pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!